¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal QuizIt. El día de hoy te invitamos a poner a prueba tus conocimientos de psicología, historia, cultura y de otros temas universales en este test que de seguro te retará. Pero tranquilo, sé que para ti no será imposible, así que anímate a darle un vistazo al video y a responder las preguntas que acá te compartiremos. Entonces, ponte cómodo porque ya comenzamos. Pero antes te invito a suscribirte al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. No perdamos más tiempo y comencemos. La sal común está formada por dos elementos. ¿Cuáles son? ¿Le echaste cabeza a tus clases de química? La opción correcta es la primera, sodio y cloro. La fórmula química de la sal común o cloruro de sodio, NACI, y está formada por los elementos sodio y cloro. ¿Cuántos jugadores por equipo participan en un partido de voleibol? Apuesto que no fallarás en esta. 6 son los jugadores que participan en un juego de voleibol. Los equipos de voleibol pueden tener hasta 14 jugadores, pero en la cancha de juego solo participan 6 por equipo. ¿Cuánto tiempo tarda la luz del sol en llegar a la Tierra? ¿Has sacado la cuenta? La respuesta es 8 minutos. La opción 3. Este es el tiempo que tardará la luz solar en llegar a la Tierra. Este tiempo se calcula dividiendo la distancia que hay entre el sol y la Tierra. ¿En qué ciudad se celebró la primera semana de la moda? ¿Ya hiciste memoria? Veamos cómo te fue. La respuesta es en Nueva York, en el año 1943. ¿Qué fruta tiene como nombre científico o mangífera indica? Vaya, no es fácil engañarte. La opción correcta es la tercera. El mango es la fruta que se alude al nombre mangífera. ¿A cuántos kilómetros se equivale una milla? Vio que ya hiciste la conversión. La opción correcta es la 2. 1.6 kilómetros son el equivalente a una milla. ¿A qué mes pertenece el signo de Sagitario? Has acertado. Diciembre es el mes en el que nace la persona de este signo. ¿De dónde es originario el mojito? Veamos si respondiste bien. Aunque no lo creas, el mojito es originario de Cuba. ¿Cuántos lados tiene un hectá de Cágono? Parece que sacaste la cuenta. La opción correcta es la primera. 17 lados. ¿De dónde sale el aceite de oliva? Te has decidido ya. Vaya, estás vuelto una máquina. El aceite de oliva proviene de las aceitunas. ¿Cuándo nació la marca de teléfonos móviles Xiaomi? La marca Xiaomi se fundó en el año 2010. ¿Dónde nació la pizza? Así que eres de los que se come una pizza y no la comparte con nadie. Has acertado. Nápoles es la ciudad donde nació esta legendaria comida. ¿Qué papa murió en diciembre del 2022? ¿Cuál de estos colores no encontrarás en un cubo de ruby? Veo que eres un amante de este juego de la inteligencia. El morado es el color que no aparecerá en ninguno de los cuadros de un cubo ruby. ¿Te está gustando el video? Si es así, recuerda dejarnos tu manita arriba. También suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Continuamos. ¿Cuál es el actual rey del Reino Unido? Entonces, veamos si acertaste. La opción correcta es el rey Carlos de Inglaterra. Él es el actual monarca del Reino Unido. ¿A qué país pertenece la isla de Pascua? Así que es difícil confundirte. La respuesta es la primera opción. Chile. ¿Cómo se llama el submarino que explotó mientras descendía a ver el Titanic? Parece que ya conoces la historia. La respuesta correcta es la opción 2. Titán. Es el nombre del submarino que sufrió la reciente implosión. ¿Dónde nació la Coca-Cola? Así que eres un amante de esta bebida. La opción correcta es Atlanta. Esta fue la ciudad histórica donde se creó uno de los productos más conocidos y consumidos a nivel mundial. ¿Cuántos huesos tiene un tiburón? Ajá, casi te equivocas. La respuesta es cero. Ninguno. El tiburón tiene un esqueleto. Cartilaginoso. ¿En qué año se estrenó Stranger Things? Apuesto que has visto varios capítulos de esta serie. Así es. 2016 fue el año que se estrenó este conocido field. ¿Cuántos capítulos tiene Breaking Bad? Aunque no lo creas, tuvo 62 capítulos en total. ¿Cuántos años tardó en hacerse el juego del calamar? No me digas que no viste la serie. Este field le tomó a su creador nada menos que 13 años. ¿Dónde se rodó la película de la Casa Blanca? Ahora veo que eres un experto en el cine. La opción correcta es la segunda. En unos estudios de Estados Unidos. Vaya que si eran realistas. ¿En qué año se estrenó La Casa de Papel? Así que no te has perdido ninguna temporada. La Casa de Papel se estrenó en el año 2017. Marcando un antes y un después en la plataforma Netflix. ¿Quién protagonizó al personaje de Jon Snow? Veo que eres todo un Targaryen. La opción correcta es la 1. Keith Harrington fue el actor que interpretó de gran manera a este mítico personaje de la saga de Juego de Tronos. ¿Qué trastorno sufre el protagonista? Del buen doctor. ¿Qué trastorno sufre el protagonista? ¿Recordaste al good doctor? Es correcto. Autismo es el síndrome que padecía este genio de la medicina. ¿Cómo se llamaba el padre de Kim Kardashian? ¿Qué trastorno sufre el protagonista? Esto es todo por el día de hoy. Te agradecemos por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado el contenido, recuerda apoyarnos con tu like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Nos vemos pronto.